Salam alaikum wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh Estoy aquí con mi hermano Leonardo Y hemos estado rezando y lo hemos terminado Entonces ahora vamos a explicar realmente que quiere decir Islam un poco Porque nuestro hermano Leonardo quiere tomar su sahada por primera vez Para convertirse en el Islam Mi hermano Leonardo Allah subhanallah wa ta'ala has dicho Allah es el único El único Únicamente único Allah no ha sido engendrado Y no ha engendrado con el nombre de Allah subhanallah wa ta'ala Mi hermano Leonardo Te llamo en esta fe de Islam Que es la paz Allah subhanallah wa ta'ala es el señor de los mundos El señor de todo lo que hay en este mundo Y todo lo que hay alrededor de este mundo Allah subhanallah wa ta'ala es el dueño de todo lo que puedes imaginar Y lo que no podrás imaginar En absoluto El dueño de todo lo que ves y lo que no puedes ver En absoluto El dueño de todo lo que puedes oír y lo que no podrás oír En absoluto El dueño de todo lo que haces y lo que no puedes hacer El dueño de todo lo que hay y todo lo que no hay Absolutamente, absoluto Sin atributo El dueño único En el que no se le puede asociar nada Es el único, únicamente único El dueño del propio Satán Que nos tiene desviados totalmente Desde ahí nos manda sus profetas El dueño de todos El dueño de todo lo que hay Y lo que no hay, te lo repito Y nosotros seguimos los pasos de sus profetas Particularmente El nuestro que es Que paz sea con él Así que hermano, bienvenido No hay mucho que pensar Ser realista Allah te ha abierto tu corazón Y has aceptado el Islam Y espero que nos guíe a todos Y que sigamos en nuestra fe Hasta el día de mañana Para poder ver nuestro Señor de cara a cara Le he estado explicando lo que quiere decir Allah, su mensajero Estás listo para saber esto Aprender Para convertirse en el Islam Y comprometerte con Allah Y ser real Lo voy a decir en árabe Y después en español Y lo vamos a hacer eso Para todos los musulmanes Y toda la juventud de Suiza Check it out, brother Irvisim Se ashadu Ashadu Anna La ilaha La ilaha Illallahu Illallahu Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Anna Muhammad 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 Rasulullah 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 Salallahu Salallahu Alaihi Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Tasliman Wa asliman Wa asliman Esto quiere decir No hay ninguna persona Y hay nada Que no sea Allah Y sus mensajeros Y le creemos ¿Sabes? Esto quiere decir eso en árabe Y realmente Cuando una persona dice eso Ya tienes las puertas del paraíso En tu favor Cuando lo dices Y lo tienes que creer Y ya está Y esto quiere decir paz En esta vida Y la vida de mañana también Eso es lo que acabamos de decir Es algo muy cortito Muy pequeño Pero la gente Lo que no sabe No lo sabe Es esto hermano Eso es muy sencillo Esto se llama Shahara Acabamos de hacer shahara ¿Entiendes? Entonces dime ¿Qué te parece esto? ¿Complicado o no complicado? No No está complicado Y estás listo para Comprometerte con Allah Y ser real Porque este hermano Esto es real Te lo juro por Dios No te miento Esto es un amor muy grande Que no se puede comprar Eso es lo que yo te he dado Se trata de ti ahora De protegerlo Y entenderlo Y poner el camino De cómo se debe Y te digo Tienes todo en tu favor Dios te quiere O Allah en la adem Ya Hemos hecho un testimonio De que hay un Dios Y sus mensajeros Que se enlovan Abraham Moisés Jesús Juan Todos estamos incluidos En lo que acabamos de decir Todos están dentro Todos los profetas Los musulmanes Los musulmanes tienen que creerlos Si no crees ni a uno No eres musulman No puedes entrar en el paraíso Tienes que creerles a todos A todos Si faltas a uno Ya no eres musulman No formas parte de la paz Porque esa gente Esa gente son profetas Gente pacífica Tienes que creerles a todos Entonces el último profeta Es Mohammed El último Y no va a haber otro profeta Ese es el último Él es nuestro profeta Porque estamos nosotros Entonces aquí tenemos que creer Desde los primeros Hasta él Profeta Mohammed Tiene que creer A los profetas Que pasaron antes Sino él Tampoco podrá Entonces Es como una cadena Entonces Los judíos Y los cristianos Dijeron Como él no es judío No lo quieren creer Esa es la diferencia Y él es el último Ya no va a haber otro Estamos en finales Y el mundo va a acabar Eso es hermano Así que yo traigo de corazón Un amor Se llama Leonardo Y no hay ningún problema Con el nombre Amdurillah El ha aceptado el Islam Quiere seguirlo Esperemos que Dios Nos guíe para siempre Para entrar en el paraíso Tu hermano Así que No hay otra cosa Espero que Dios Abra tu corazón Que sigas la verdad Amdurillah El ha aceptado el Islam Que lo tengas claro Eres el hermano De todos los musulmanes Que estén donde estén En el mundo Ya formas parte de la familia Y bienvenido hermano Amdurillah El ha aceptado el Islam Muchísimas gracias Vale Que Dios nos guíe Amén Amén Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.